El grupo terrorista somalí Al-Shabaab reivindica la autoría del atentado en Kenia. Los milicianos islamistas vinculados a Al-Qaeda se han responsabilizado de la muerte de cerca de 50 personas ayer en la localidad de Mpeketoni. Ya han recomendado a los turistas y extranjeros que no viajen al país africano por su propia integridad. El gobierno de Kenia ha aumentado la seguridad en todo el país. El ministro keniano del interior considera que se ha cruzado la línea roja. Quienes incitan a estos hechos serán firmemente castigados conforme a la ley, ha dicho Josef Olelenku, quien ha invitado a los políticos a no poner el país en una situación de ansiedad innecesaria sobre la seguridad en Kenia. Se trata del peor atentado terrorista que sufre el país desde septiembre cuando los milicianos de Al-Shabaab asaltaron el centro comercial Westgate de Nairobi. Al menos 67 personas murieron entonces.